El ambiente que había, yo creo que empezamos a crearlo nosotros mismos, porque éramos ciertas personas que sí que nos reuníamos en la glorieta de los lotos, que después le dimos el nombre al disco, nos reuníamos ahí, pero no éramos mucha gente. Después mucha gente se fue acumulando y se fue uniendo, en el sentido de que, claro, una persona en una ciudad como Sevilla, muy tradicional, donde de pronto salen cuatro o cinco milenudos, cualquiera que se vaya dejando el pelo, pues ya tiene algo en común contigo, con lo cual empiezan a ir gente a verte que más o menos, por el tipo de apariencia que tú tienes, cree que se parecen a ti. Y eso fue lo que dio en Madrid igual, para que no estamos hablando del concierto de Cintar, donde estaba Mario Pacheco, tú mismo, Tena, gente que después hemos seguido más o menos una línea, por lo menos en cuanto a gustos musicales. Entonces yo creo que la base americana como fuente irradiaba una música que cogíamos los grupos de Sevilla, uno, un tipo y otro, otra. Nosotros cogimos más el tipo de trío, de que después ya vino Jimi Hendrix, Kring y todo eso. Varios músicos sevillanos y un danés llamado Henry, que provenían de distintos grupos, crean es más. Un proyecto musical que nace en los primeros días del 69, y que tendrá momentos álgidos, y otros en los que Valberto, el motor principal de los cambios, irá y vendrá desde los Estados Unidos a Sevilla. Yo soy capaz de demostrar, de que nací muy gitano, y nací cerca del mar, y algarropín, algarropán, de la vera, bela, 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 bela. El primer año que estuve tres meses solamente fue cuando me compré el CITAR, ahí estuve el verano, me escribió Antoñito una carta diciéndome que es más estaba derrumbando porque se había metido mucha gente, había mucho desmadre y que viniera, entonces yo estuve allí en Estados Unidos en muy poco tiempo, estuve tres meses, me compré el CITAR y estuve en el festival de Woodstock, conocí a Franz Zappa, conocí a mucha gente, toqué con mucha gente de como era este grupo, Grateful Dead, con gente de... Lo John Rueckle fue después, fue en el año 71, que por mi cumpleaños, el regalo de cumpleaños que me hizo Ernie, un amigo, era que me llevó a grabar con ellos, era una sorpresa, porque sabía que yo era un fan Jesús de La Rosa, le gustaba mucho la canción esa de... Entonces cuando yo estaba con ellos allí, con Félix Cavaliere, que me hicimos amigo de él, vivíamos, vamos, no muy cerca, pero bastante cerca, y nos veíamos mucho, y grabé un disco con él que se llamaba Samer en el barrio, que toqué la guitarra flamenca, el CITAR, la guitarra eléctrica, y a él le pedía yo continuamente que me cantara esa canción, y siempre le decía, tengo un amigo en Sevilla que no se puede imaginar que estoy contigo ahora mismo, vamos, que si él estuviera aquí ahora mismo estaría el tío, que vamos, que no se lo cree, y tenía una voz increíble, el Félix Cavaliere tenía, y me lo decía, eso era un don, un don de Dios, porque tenía la voz bonita hasta hablando, y a Jesús le pasaba igual, Jesús tenía una voz preciosa, que fue, fue poco a poco cantando mejor y mejor. Yo quise subir al cielo para ver, y bajar hasta el infierno para comprender, que no vivo es, que nos impide ver, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti. Abre, Abre, Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar, te mandan todos los sueños, que pena da despertar, Con la mañana amanece, la vida y una ilusión, deseos que se refuercen, muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterio para soñar. Jesús de la Rosa, al frente de Triana, lograría un éxito multitudinario, ya en los últimos años 70, algo que no pudieron conseguir más en su día. Abre la puerta, niña, y dale paso al amor, mira que despeño tiene esa nube con el sol. Con la mañana amanece, la vida y una ilusión, deseos que se refuercen, muy dentro del corazón. Hay una fuente, niña, que la llama el amor, donde vayan los luceros y la luna con el sol. Cuando volví a América, grabamos el disco de las cuatro bands, el soneto. Y después, cuando estamos con Alfonso Eduardo, bueno, Gonzalo era el manager, Gonzalo y Alfonso Eduardo y grabamos los discos de Polygram, creo que era, o Movieplay. Creo que Polygram, que ahora es, sí, Polygram, que todavía sigue actuando. Polydor, sí, sí. Polydor era, sí. Fonogram, por entonces. Fonogram, eso, yo sabía que no era igual, era Fonogram. Hicimos dos discos, pero, y tenía bastante éxito, nosotros teníamos mucho éxito en las actuaciones, llenábamos lo que fuera. Los discos también iban bien, pero, una época que estábamos en Madrid, se daba la paradoja de que éramos muy famosos, firmando autógrafos por la calle, pero no teníamos ni un duro. Había que pagar instrumentos, mucha gente involucrada y, 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 entonces, eh, Julio y yo fuimos a hablar con Oriol Regas y Alán Miló. Y, entonces, hicimos, creo, eh, pagamos la carta de libertad, porque creo que no, no sé qué pasaba, que o no nos dejaban grabar, pero tampoco podíamos grabar con otro, un follón. Entonces, hicimos lo del Garrotín, el, el, que ahí yo, a mí tampoco ya, ya no era lo mismo, ya había mucha gente mezclada, no éramos, cuando estás tocando, tres amigos solamente, o cuatro, con Henry, y más o menos Gonzalo, pues, no era músico, pero también era de aquí de Sevilla, íbamos más o menos, era una época, yo creo que era la época fuerte, además, la época que tú hablas, que tocábamos de una manera increíble, y las actuaciones eran fantásticas, improvisábamos mucho, teníamos mucha fuerza. Al, al meterte ya con gente que invierte dinero, que le paga yo no sé cuánto dinero a la casa, que te ponen a ensayar, que ahí ya empezaron los acondicionamientos. Entonces, claro, creo que a nosotros no nos hemos entendido, porque yo me daba cuenta de que a mí no me iban las cosas tan medidas. Por ejemplo, te llevaban una botella y te decían ponte esta ropa, yo no me la ponía, yo no me pongo esa. Ya había mucha, una serie de cosas que no, había mucha gente alrededor, rock manager, manager, y había que un músico para decir no, un técnico, teníamos que ensayar a tal hora. Aquellos teníamos que hacer una cosa que tuviera algo que fuera comercial. Teníamos ya menos libertad, en pocas palabras, menos libertad. Así que cuando, nos llevamos una época, creo que fueron seis meses componiendo, más o menos, y claro, después ellos eligen qué es lo que se graba o no se graba. Cuando ya se eligió hacer el garrotín y eso yo ya no me interesaba. Me fui a Estados Unidos porque yo lo que quería era seguir haciendo, haciendo música, y haciendo música libremente. ¡Gracias! 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 Es también en este año cuando, por primera vez en la historia, el hombre llega a la luna y en que una canción francesa de Jane Birkin y Serge Gainsbourg alcanza el número uno de las listas británicas y es prohibida en España. La rá y en que me retiene, me mantiene, me mantiene. Me t'aim, me t'aim, me llame, me llame. Oh, amor, tú eres la vache, yo a mi el nudo, Tu vois, tu vois et tu viens Entre mes reins Tu vois et tu viens Entre mes reins Et je te rejoins Je t'aime, je t'aime Oh oui, je t'aime Moi non plus One more Que la vague Il faut résoudre Je vais Je veux et je viens Entre tes reins Je vais et je viens Entre tes reins Et je te tiens Tu has dicho antes que tenías una fuerza enorme, como tocabais, era una cosa diferente, unas sonoridades, eso es libertad, eso es tocar lo que tú sientes en el momento de que alguien te dice que hay una fuerza enorme. y dice, Alberto, repite eso que has hecho antes que... Voy a repetirlo, yo eso no me cabía en la cabeza, pero como soy músico, pues lo puedo repetir. Pero ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. Tiene los ojos muy grandes y se me mueve como Juan. Y me gusta pasar con ella, pues yo no sé lo que me da. Es como si fuera de fuego, no la puedes tocar. Ve con cuidado que te puedes quemar, solo tiene una obsesión. ¡Va a caer! Y cuando lleva palma corta se le ve la ropa interior. Me gusta andar siempre contigo, sin ser del centro de atracción. Y si la miras son descaros, me pondrá feliz. Todo su cuerpo te está gritando así, solo tiene una obsesión. ¡Provocar! ¡Provocar! Alberto, después del éxito que tuvo es más con el garrotín, volvió a los escenarios con Antonio y Julio Matito, y Loli y Manuel, entre otros. En Musical Express hice varios... Creo que presenté todos mis discos allí Incluso hice Smash en la segunda vuelta que tocamos Hicimos un programa que coincidía allí con Lola y Manuel Y creo que incluso estuvimos tocando juntos Y en Barcelona llegué a vivir una época De hecho mi mujer se quedó embarazada de mi hija que toca el violín Allí en la época que vivía con el Sisa y el Pau Riva Música Dispersa Música Dispersa, en la floresta Llegamos a tocar dos conciertos, creo que tocamos Música Dispersa Que era un grupo que tenían formado ellos antes y yo llegué Hicimos una obra de teatro que fue el gran teatro del mundo Creo que era, con un grupo de teatro de Barcelona, no recuerdo su nombre Y tocamos allí los instrumentos, guitarra, todo La Selena tocaba la flauta, el Pau Y después hicimos un concierto en la Verbatista El Sisa, el Pau y yo en la universidad Y recuerdo que tocamos una canción que era de Bob Dylan, John Wesley Harden Con la guitarra acústica y nos íbamos cambiando de instrumento Yo empezaba tocando una guitarra de doce cuerdas El Pau cogía una flauta, se sentaba al lado y iba más o menos toqueteando por allí Era una naturalidad total Allí nos pasamos, cuando paraba y se la dejaba al otro Y se sentaba al otro en el órgano Hicimos una cosa increíble allí Totalmente improvisado Pero éramos los mismos que estábamos viviendo en la misma casa Entonces tocábamos Y era una época, esa de Barcelona, muy libre También estaba Celeste donde tocábamos de vez en cuando Y hacíamos... Yo con el Sisa estaba mucho junto Y nos gustaba mucho Dylan Y nos pasábamos horas por el barrio bótico con la guitarra Cantando y sentado por allí tocando Y Celeste era como nuestra casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!